Ya pasan las 7 de la noche, sábado. Recuerden que el toque de queda, fin de semana, sábado y domingo y día feriados, es a partir de las 7 de la noche. La gente ahora que va a recogerse, o sea que ya están en franca violación al decreto que habla del toque de queda. Estamos en la zona sur de Santiago, un solo tapón, en la avenida Los Jazmines. Realmente se llama Domingo Rosario, alias El Buey, pero se conoce más como Los Jazmines. Siete, ya pasan las 7 de la noche, la gente anda en la calle. Indiscutiblemente que la policía no va a dar abasto para llevar tanta gente arrestada, pero hay un desorden. Las autoridades dijeron que iban a endurecerla, iban a perseguir más de cerca a los violadores del toque de queda, pero la cosa sigue igual todavía. Sábado 5 de diciembre, un solo tapón. Ahora estamos en la avenida Yapurdumí, esquina Los Jazmines. Mucha gente en la calle, en horario de toque de queda. No hemos visto a la policía, me imagino que está por otro lado, porque hay que darle crédito a la uniformada. Se ha afajado durante esta pandemia, pero no dan abasto. Pocos policías para una población desobediente. Mire cómo van a los vehículos. Siete de la noche debe estar todo el mundo en sus hogares, por disposición presidencial. Toque de queda, así lo dice, de lunes a viernes, a partir de las nueve, sábado y domingo y días feriado. A partir de las siete de la noche. Santiago Los Caballeros, aquí estamos. Se está respetando poco, por eso es que hay expectativa de que en el feriado de Navidad y Año Nuevo se flexibilice el toque de queda. Porque si esto es ahora, 5 de diciembre, que la gente no está haciendo caso, ¿qué no será en el jolgorio del 24 al 31 de diciembre? Seguimos en la Yapur Dumí, Santiago. Aquí vamos a hacer un giro, haciendo un recorrido. Vean cómo está la gente, señores. Ya son las siete y casi media y veinte por ahí. Pero la gente no respeta nada. Estamos haciendo un recorrido. Ah, pero miren aquí, la gente también en su casa bebiendo, en el frente. Hay una violación flagrante al toque de queda. Luego lo detienen y le echan la culpa a las autoridades. Nos acercamos hacia el semáforo de... ¿Cómo se llama aquí? De Arroyo Hondo. Hacia Valle Verde 1 y 2. Miren cómo se ven los vehículos en la Yapur Dumí. Ahí, ahí, ahí. No parece toque de queda. Sí parece diciembre por el movimiento, hoy sábado 5. Anda mucha gente en la calle, todavía, violando el toque de queda.